Aquí te presentamos las noticias de Canadá en Español de este viernes 13 de octubre. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Quebec duplicará el costo de la educación para estudiantes de otras provincias de $9,000 a $17,000 y para estudiantes internacionales a $20,000 a partir del otoño de 2024. Canadá presentará este año un sistema nacional de licencias para médicos y en 2024 para enfermeras, lo que les permitirá trabajar en cualquier provincia. En Ontario, un camión se impactó contra el paso elevado de la autopista 407. En Toronto, este motociclista dio a conocer un video en el que se ve a la policía arrestándolo presuntamente porque su moto era robada. La acusación resultó ser falsa y solo lo multaron por faltas al reglamento de tránsito. En Toronto, el abogado y notario público Abdulada Surto habla español y tramita permisos de viaje de menores, emite poderes notariales, declaraciones de fe de vida y common law y certifica documentos. Siempre ten a la mano su contacto. Japón aplastó 4-1 a Canadá en un partido amistoso celebrado en Niigata. El domingo, más de 25 mil personas participarán en el Toronto Waterfront Marathon, por lo que varias realidades estarán cerradas. Este fin de semana, los Marlies de Toronto arrancan la nueva temporada de la Liga Americana de Hockey y los boletos para sus juegos en el Coca-Cola Coliseum empiezan desde los 10 dólares. Y cerramos con este video grabado por Larry Herrera de un Blue Jay en Mississauga. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.